4 de mayo, nos vemos en Achocó, Panaclisco, Puebla Con el Romero Mayor Achocó, Panaclisco, Puebla, sonido superlucky ¡Hagamos historia! Para todos los pelusos que nos acompañan hoy Todos los tolucos presentes ¡Suéltale el sabor! ¡Suéltale el sabor! ¡Suéltale el sabor! ¡Suéltale el famoso blanco hoy! ¡La presencia cita Alí! ¡Dóna la movilidad García y Medina hoy! ¡Esos dos añitos son! ¡Esta noche para Blanca Raza! ¡Llévenle Medina hoy! ¡Para la mente García y Laura Medina! ¡Esta noche superlucky hoy! ¡Sonido superlucky! ¡Venga esta noche la banda de San Buenaventura en Altica, Puebla! ¡Ya no se acompaña nada! ¡San Buenaventura en Altica, no! ¡Se llama la cumbia de los boliches hoy! ¡Está la banda de esa noche! ¡Llegamos esta noche la banda de Elmos! ¡Elmos Gorts! ¡Wincho Bayot! ¡Llegamos esta noche contigo superlucky hoy! ¡Esta noche para el Lolo! ¡Para el Johnny! ¡Esta noche para el Chalamba de Chiquilín! ¡Para Tufino! ¡El Wicholetti! ¡Esta noche para el Biggie como se cuenta! ¡Se cuenta cabrones hoy! ¡Bailando esta noche la cumbia ferrona! ¡Superlucky hoy! ¡Sí señor! ¡Dale con su amor! ¡Esta es otra cumbia ferrona! ¡Superlucky! ¡Siempre no! ¡El superlucky! ¡El famoso Terry! ¡El famoso Terry! ¡Dana Mamilia Vázquez! ¡Ay Dios mío el famoso Terry hoy! ¡Familia Vázquez esta noche superlucky! ¡Dana Mamilia Vázquez superlucky! ¡El famoso Terry! ¡Muchos esta noche muchas felicidades a la princesa Ilid! ¡Esta noche es su cumpleaños a la familia García Medina! ¡Esta es su cumpleaños a la familia García Medina! ¡Esta es su cumpleaños a la familia García Medina! ¡Esta es su cumpleaños a la familia García Medina! ¡Muchas felicidades el famoso! ¡El famoso Cabañas y su amor! ¡La Blaquita! ¡Dana Mamilia Vázquez esta guarita de San Juanita! Tiene que disparar con hoy Esta noche con Soluquia Madrazo Soluquia Madrazo Soluquia Madrazo Soluquia El mamoso cabaña Échale mi cabaña El cabaña El mamoso cabaña El mamoso cabaña Esta noche mi compadre Esta noche mi compadre presente en su peluquia esta noche Mi compadre renegado Gracias por todo mi renegado Mi compadre renegado Vamos a bailar Vamos a bailar Tiene que estar en el sabor Toda la banda Toda la banda Toda la banda Toda la banda Panamani Arrigi Areli La mamosa Kenia San Juanteco Alvin Y Brittany Hagamos si son el superlucky hoy Con el sonido en verdad Suéltale el sabor Suéltale el sabor Suéltale el sabor Superlucky Baila La cumbia perrona Baila La cumbia perrona El sonido en la cumbia se retumen Las locinas Misionosos de la cumbia Hoy nos reportamos a tu cabina Esta noche Esta noche Ringe ese kilo El Tony Para Tiz con Leo Osmar Para Mero Misionoso Para Chamba Y Arrotón Esta noche Para Chuchu Ya son el blanco Para Jota Chutyro Méndez El tremendo Miquelot Para Dani Voy 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 Esta noche Para Jenny Jepi Esta noche Jenny Misionosos Venga esta noche La plaquita La plaquita La plaquita Lenny Veneli La cheli La guapuna Dani Esta noche Buena Sosa 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 Anaí Esta noche La hermosa Anaí Mi chamaca Chukita Uno miserioso Uno miserioso Uno miserioso Uno miserioso Dándose a Juanito De aquí Es para Dándose a Juanito De aquí Es para Vamos a Volar Todos los mañanicos En Nueva York Es el bicho blanco Hoy contigo Superlucky Que se escuche bien Perrón Esta noche Es un peluqui De corazón Vamos a Voy Tiene con sabor Tiene con sabor Dándose a Juanito Dándose a Juanito Dándose a Juanito Dándose a Juanito De Gizalaco Sontar el sabor Sontar el sabor Sontar el sabor Esa noche Ser mexicano Es un orgullo Se le atican Tiene mi hermano Le atican de corazón Le atican para el mundo Sí señor Último cachito Se ve la cumbia Último cachito Se ve la cumbia El sonido Que traspasa Frontera Superlucky La banda que nos está Acompañando en este programa Se decían A todos aquellos Que hoy nos acompañan En este programa Se decían Claro que sí Claro que sí Se decían Se decían